Si es verdad que eres así, inocente, noble y grande, si es verdad que eres así, inocente, noble y grande, no dejes que este temante a darme golpes a mí. Si es verdad que eres así, inocente, no dejes que este temante a mí, en el momento de que eres así, inocente, no dejes que este temante a mí.